Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí, bendito Dios está todo bien No, mi amor, me quitas mi video ¿Ya chale? Ya ¿Ya move? Amor, ¿qué estás viendo? Ay, mi amor, chismoso Última hora, la verdad sale a la luz y difunden supuestos mensajes de Cristian Nodal con su amante engañando a Belinda Por fin, sale la verdad a la luz y la revista de alta circulación de espectáculos en México Reveló que el rompimiento de Cristian Nodal con Belinda fue por los excesos, infidelidad Y por supuesto, habría engañado a Belinda Cristian Nodal con una de sus amantes, por fin revelada la verdad Varios medios de comunicación no podían creer que en realidad ya no tuvieran nada que ver Belinda y Cristian Nodal Pues hace un tiempo habían eliminado todas sus fotografías e imágenes por una publicidad, todos pensaban que ya no andaban Pero ahora lo que es un hecho es que prácticamente Cristian Nodal lo confirmó por medio de un mensaje de Instagram Una de sus historias había confirmado que había tronado con Belinda y que ella iba a ser la única afectada Debido a que los fans pidió que se callaran porque Belinda, ella, tiene mucha que desear Además de que Cristian mostró gran decepción por parte de Belinda Le habría quitado los 4 millones de dólares que Belinda quería para pagar al SAT Sin lugar a dudas, algo que está conmocionando a México Mientras tanto, los mensajes que supuestamente han revelado confirmaron la verdad Tiene que respetar, no tengo nada malo que decir de nadie, de verdad Te sientes bien, yo emocionalmente estoy tranquila, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ayudar Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado Y quiero ayudar Sí, bueno, siempre existen esas personas que yo digo que vienen a la tierra nada más a hacer el mal Y son como energías negativas y entre más estés cerca de las personas que quieres Y más estés segura de quién eres y de lo que vienes a hacer Esas cosas no te tienen por qué distraer, es más, no hay que ni darles importancia De mí hablan todos los días, todo el tiempo, dicen cosas buenas, malas, ciertas, la mayoría falsa Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial Y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses ¡Es cumpleaños!